Vámonos con mi cliente de Capricornio, Capricornianos y Capricornianos, nos concentramos aquí. Dice aquí, la primera carta es la carta del desarrollo, la oportunidad para Capricornio, para avanzar, para tener esa fuerza, para seguir adelante. Tu color magnético es ese morado número astral, es el 53. Bajo esa energía, hoy es un buen momento para el desarrollo. No te puedes quedar estancando pensando en que no vas a lograr algo. ¿Cuántas veces te quedas ahí dándole vueltas a un asunto mentalmente? Uno a veces se puede trancar y uno tiene que buscar la manera de estrancarse. Hay formas de hacerlo. Cuando te quedas pegada en esa idea, dale vuelta, salte de ahí, cambia hasta de posición de caminar, de moverte, cámbiate la ropa, bañate, haz algo que te ayude a transformar tu energía. Si te quedas pegada, de verdad que no vas a salir de eso. Igual con la depresión, igual con la tristeza. Cuando uno se queda ahí, ay por qué me dejó y es que la persona, uy no, eso es más empalagoso, eso no sirve. Ahí tiene uno que buscar la manera de cambiar radicalmente. Sufrirás, eso sí es verdad, te llorarás, eso es normal, pero tienes que salir de todo esto. Es el momento para ti de avanzar y de darle un giro a tu vida. Porque esta carta del desarrollo y tus planetas están en pleno momento de dar un giro y de ayudarte. Dinero que viene, eso sí te lo digo, dinero que viene en abundancia, es el momento de buscar la manera de dar un cambio a nivel de tu trabajo. Te has cansado de muchas cosas y tu actitud puede ser un poco, a veces, un poco tú sabes, a la defensiva. Yo te recomiendo y vas a agarrar esto, vas a poner flores de rosa y vas a ponerlas a hervir un poquitico rosas, nada más eso. Y esa agüita te la pones al final, te pones un poquito de eso y pones también para equilibrar un poquito de esencia de naranja. Y ya, listo, ayudándote un poquito a conectar un poco más hacia otra energía, hacia otra vibra. Tu número clave es el número 6.